Gracias, gracias, muy buenas noches. Nosotros pues somos Julia González Larson y Roberto González. Vamos a cantarles algunas canciones. Algunas son remedios de son, otras no lo son. Son más bien remedios de blues o remedios de tantos géneros por ahí que existen. Venimos en realidad a presentar un disco. Acabamos de hacer un disco. Julia es mi hija, yo soy su papá. Su flor. Y hace algún tiempo, hace cuatro o cinco años, que hemos estado cantando juntos, en vivo, en escenarios. Y decidimos hacer un disco con nuestras canciones. Escoger algunas de las canciones que usamos normalmente en el repertorio y hacer un disco con ellas. Son canciones que ya han sido grabadas antes, muchas de ellas desde antes de que naciera Julia, que están en distintos discos por ahí y que ahora volvimos así de la manera como de vuelta. No son inéditas, son canciones ya editadas con anterioridad, les decía. Vamos a cantarles, antes de pasar a cantarles íntegramente estas diez canciones que forman este disco, vamos a cantarles algunas otras canciones que son parte también de nuestro repertorio y que no están en ese disco, pero que pudieron haber estado. Gracias. 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 A dos preguntas con mordida o más, ¿cómo llegó este palazo a la mesa? ¿Serás capaz de compartir la presa después que todo se ha pasado? Que los estomados es así, ¿quién limpiará las garras? ¿Serán las hojas para otros serán? ¿Será o sería el sudor lo que alimentar? ¿Será también que el miedo no se inventa? El hambre es también un sentimiento Tan intenso como el odio Tan vulgar como el amor Cuando se siente no se puede ocultar Por todo al día o por otras inundicias Siempre se come con las manos sucias ¿Cómo llegó este palazo a la mesa? ¡Gracias! 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 Voy mirando tus zapatos y tu encendedor Voy oliendo el perfume de tu corazón Y me acuerdo del origen de Navidad Compré o te encabiré, venga, satisfaga sus deseos de sentir En Navidad siempre todo le sale muy bien Ánimas pasean por la ciudad Han pegado los fantasmas ya volando por aquí y por allá Cuerpos mutilados, muertos animados Se ves que vinieron de otro mundo a poblar este lugar Sí, sí, esta ciudad Ánimas pasean por la ciudad Van dejando sus recuerdos, dando vueltas en el mismo lugar Almas ligeras, almas descarnadas Sombras silenciosas que se posan sobre nuestra ciudad En el viento hay un presagio, por las calles una voz Uno de los muertos canta, salimos de algún rincón Mientras más tiempo pasa más te extraño, Rodrigo Ánimas floreando en la ciudad Ánimas floreando en la ciudad Ánimas floreando en la ciudad dolor. En el viento hay un presagio, por las calles una voz, uno de los muertos canta, sale en luz de algún rincón. Mientras más tiempo pasa más extraño Rodrigo. Gracias. Desde donde es más difícil fue creciendo más y más, hasta ser un piso de bien de la ciudad nacional. Llegó, 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 para no dar marcha atrás. Llegó, 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 tumbando calla llegó. Llegó, 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 para no dar marcha atrás. Llegó, 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 llegó Si no sirves de perfumada al calor de su aventura Animalito cerrero que domó su tomador Nunca negando su origen a los uños siempre fiel En poder de sola pieza y de solo hermoso papel Llegó, 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 para no dar marcha atrás Llegó, 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 cuando caña llegó Cuando caña llegó, cuando caña llegó Te veo tan lejos del mundo Como implorando perdón Creyendo que tienes culpa De tu ausencia en la creación Estuviste en un principio Pero después te expulsamos Quisimos sentirnos dueños Y por cosas te cambiamos Libertad, mi libertad Arruéñate de la tierra Libertad, mi libertad Ven y toma mi ciudad Eres tan linda, tan dulce De mi vida te mereces Y si es preciso con creces Tu reto lo pagaré Aquí te necesitamos Ya no es posible vivir Míranos bien como estamos Míranos, ven otra vez Libertad, mi libertad Libertad, mi libertad Padre que atende en la tierra Libertad, mi libertad Ven y toma mi ciudad Te veo tan lejos del mundo Como implorando perdón Te veo tan lejos del mundo Te veo tan lejos del mundo Te veo tan lejos del mundo Como el hijo de la tierra Como el hijo de la tierra Libertad, mi libertad Mi libertad Mi libertad Adruéñate de la tierra Libertad, mi libertad Libertad, mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad ¡Aplausos! 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 En la ladrilla ahogados como caminan A las cuatro de la madrugada por la ciudad Donde te encuentras de luz que liberen el inactante Agentes borrachos violentos Ratas que salen a tu encuentro Tratando de decirte que eres un extranjero Los perros te muerden, te pasan la rabia Se van hacia tus sueños Bajo la luna sigues de reacción En la ladrilla ahogados como caminan A las cuatro de la madrugada por la ciudad Nunca te encuentras malos que viven en ella Gatos negros hambrientos Desperdiciando su talento Pudriéndose en la basura inhalando cemento Los gatos te dicen que tú eres como ellos Hemos cambiado para pasar el día al amor Alguien canta por ahí En la mano lleva el corazón El bravo de la razón, la esperanza y el amor Alguien canta siempre sí por ahí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Alma hermana de India, maya universal Tu paciente, tu esperanza, toma forma de fuego Ha sabido guardar la memoria de los muertos Sangre de sacrificio, muente de la libertad Niña mesoamericana, homos de la dignidad Gente como pocas, madre de los hijos del futuro Y de los hombres que dicen verdad Niña mesoamericana, homos de la dignidad Gente como pocas, madre de los hijos del futuro Niña mesoamericana, homos de la dignidad Niña mesoamericana, homos de la dignidad Delicado corazón, del corazón de la gente Gracias. La gallina hermosa vive en una sola cosa y vive en una sola cosa, la gallina hermosa. La gallina fría es la que más semeña, es la que más semeña. La gallina fría, la gallina fría, la gallina fría. La gallina flaca, poco mete poco saca, poco mete poco saca, la gallina flaca. La gallina gorda, solo mi saca no estorba, solo mi saca no estorba. La gallina gorda, solo mi saca no estorba. La gallina fría, solo mi saca no estorba. La gallina fría, solo mi saca no estorba. Sube haciendo el tropez malo y hay una gallina mala. La gallina es buena, cuando echa una mantelina, cuando echa una mantelina, la gallina es buena. La gallina es buena, cuando echa una mantelina, cuando echa otra sack. La gallina es buena, cuando echa una mantelina muy buena. Como podemos vivir en fin como en la laguina Lo adverso determinar Sacarealo, locariano, sacarealo, cocarealo Roquea, roquea, roquea Roquea, roquea, roquea Roquea, roquea, roquea La canción dedicada a esa maravillosa magia. Es la regular, el curarse a través de las plantas, de lo natural. El motivo de nuestros chamanes lo han conservado hasta nuestros días, afortunadamente. También está dedicado especialmente a María Sabina, esa mujer que nos curaba por el tetón. Quiso curarnos tanto el cuerpo y el alma, como una unidad. Somos cuerpos, somos almas, somos una unidad. Esta canción, pues, Flor, sí. Con esto, pues, nos despedimos. Muchísimas gracias a la tasca. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Muchas, muchas gracias. Gracias. Este es un disco que tiene mucho que ver, podría llamarse Amistad en vez de Para Siempre. Es un disco que tiene mucho que ver con eso, con la relación con los demás. Lo digo porque es un disco que toda su concepción está hecha siempre con amigos y siempre de una manera fraternal. Esta misma, esta presentación de ahora también, hemos venido a, para nosotros a Jalapa, significa venir a ver amigos, estar con amigos, ¿no? Este disco, pues, está rodeado de eso. Se llama Para Siempre, pero bien, podría llamarse. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros amigos. Y hasta luego. Flor de poder, flor de canto. Deliciosa florecilla de peyote, guapuncito de pongoache, reina de las bandas chinchimecas, chamalambana, bruja civila, niña de onanacatl. Semillita de onanacatl, generosa fuente de alegría, instrumento musical del universo. Somos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Si violaacia, sed yaclar, niña montaña, Cierra madre ocupada, doña sanadora, rito toda, rito De un lugar único, noche iluminada Cierra madre, doña sanadora, rito toda, rito toda, rito toda Reina de las bandas chichimejas Chamanos van a Bruja sinigra, niña de Olanacatl Semillita de Ololuki Genedosa fuente de alegría Instrumento musical del universal Similita de Olanacatl Similita de Olanacatl Niña montaña Ciudad de Olanacatl Cierra madre ocupada Doña señaladora Rito toda mi tor De Olanacatl Noche iluminada Flor de poder Flor de capa De Olanacatl Denunció Satora Enseñada 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 Botón Cinturón por aquí muchas gracias vamos a cantarles una canción más el huerto Salvador nos decía que cantábamos el huerto con el huerto reservado con esto pues ahora si nos despedimos aquí está para siempre aquí en esta mesita aquí con Mauricio lo pueden adquirir si alguien quiere por favor pasen muy buenas noches muchas gracias Chava, muchas gracias Salvador muchas gracias Tony, Eva, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros con esto nos despedimos y les vuelvo a recordar una vez más ahí estamos y con que fin toda esta dialéctica en la historia para que ir al paraíso estando muerto para que alcanzar la gloria estando vivo su gran gloria está muy lejos de este huerto todos juntos en la noche y les de nosotros llegaremos al final de la esta llegaremos al final de la estructura escultura de cal productos y concreto aposarnos al final de la cultura Hay también, en la firma de la zona y su vivienda, soportable nada más que en el olvido. El que canta va a gustar al dulce viento, para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé, hasta dónde se resiente lo vivido, pues a mí no es simplemente este audiojuego. Seguía siempre cantando lo prohibido, y gozando de los frutos de este vuelo. ¡Gracias! 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 Gracias.